¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, nos saludamos desde este lugar donde se presenta un gran espectáculo, La Changa y Poli Marche, Poli Marche y La Changa como usted guste. Buenas noches, el señor Armando Alberto León. Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos a este gran encuentro con el señor Alejandro Suárez y nos da mucho gusto estar con ustedes, además ver la concurrencia. Él es Alejandro Suárez, gracias, gracias muy mal, hay expresión, libertad de expresión puede expresar cada quien como quiera. Vamos a caer en música y saludos y algunos regalos por ahí de parte de La Changa, así que continuamos Alejandro. Bien pues, esta noche lo que más gusto nos da es ver tanta gente joven, de hecho pura gente joven está aquí reunida esta noche y queremos que ellos expresen, a ver, vamos a pedirle a la gente que está aquí esta noche un grito, un grito para que la gente que nos escucha por la tropiculo escuche, a ver, todo mundo, a ver, vamos. Eso, una cosa así queremos que sepa la gente que nos está escuchando en 92.9 de su FM, que estamos en vivo de verdad con mucha gente, le vamos a regalar unas gorritas de La Changa por ahí, va la primera, y ahorita vamos a ver qué hacemos, mientras tanto vamos a ir con música. Muy bien, vamos a continuar esta oportunidad de Ramón Rojo, vamos a iniciar con esto que se llama Cali Charanga. Se quemó el guisado, vámonos. Se quemó el guisado sobre La Changa, aquí esta noche con Polimax en el metro de Banderas. Bueno muchachos, están invitados al Sancochito, vamos para allá. Ahí va, La Changa, La Cali Charanga con La Changa, para Armando Díaz, aparte del nombre de uno. Se nos escucha en California. La Changa, ¿cómo se llama? Se llama así. Se quemó el guisado, óyelo bien, un lado, se quemó el guisado, la sopita, se quemó el guisado. Para sonido de la nación, compadre, se quemó el guisado. Para sonido de la nación, compadre, se quemó el guisado, se quemó el guisado, se quemó el guisado. Para sonido de la nación, compadre, se quemó el guisado, se quemó el guisado, se quemó el guisado. Regalando calzado, Willy Colón. Ella estaba en la cocina, con el guisado en la parrilla, y de pronto en la bocina, una charanga sonó. La Changa, el violín la enloqueció, y con la sopa bailó. ¿Y qué pasó? Ahí va. Se quemó el guisado, óyelo bien, mulatona. Se quemó el guisado, poncha camellana. Se quemó el guisado, ponle cuidado, mamá. Se quemó el guisado, que la vida se te va a pasar. Se quemó el guisado, se quemó el guisado, ponle cuidado, se quemó el guisado, ponle cuidado. 2 2 y 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